Que ricas son las papas, con un poco, poco, poco de tomate Que ricas son las papas, con un poco, poco, poco de picante Que buenas son las papas, si, después de trabajar La historia del pasado, muy bien nos ha enseñado Que un pueblo ha tomado forma revolución Razón por la que somos, de esa nación famosa Queremos comer papas, que venga otra ración Que ricas son las papas, con un poco, poco, poco de tomate Que ricas son las papas, con un poco, poco, poco de picante Que buenas son las papas, si, después de trabajar Y la brema era un vento, por culpa del sargento Que tiene más narices, que el propio capitán La sopa no nos gusta, queremos comer papas Las papas con tomate, y como potre un flan Que ricas son las papas, con un poco, poco, poco de tomate Que ricas son las papas, con un poco, poco, poco de picante Que buenas son las papas, si, después de trabajar Que buenas son las papas, si, después de trabajar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!